Parte de la renta tiene que ser con carácter obligatorio para la transformación educativa y cultural del pueblo si no lo tiene más vida. Por eso... Les agradezco la presencia. Sé que muchos no pueden venir, que muchos no los dejan venir. Está bien, son las reglas del juego. Pero lo importante es que a través de cada medio, a través de cada red, a través de cada comunicación, a través de cada compañero, a través de cada boca a boca, vayan comprendiendo que este proyecto político viene a repensar una nueva provincia y a repensarla así, mirar para atrás, mirando para adelante, mirando el futuro, mirando los jóvenes, mirando los chicos que estudian, mirando la gente que tiene su vida. Así que muchas gracias, espero que tengan una jornada muy buena de trabajo. tenemos un equipo importante que va a estar a disposición de ustedes para cualquier pregunta y también para aportar a este pensamiento que lo puede explicar en forma sintética de manera global. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por la presencia.